Cuando pierdo desde las partidas, cuando duermo con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta el miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.